Muy buenas a todos, aquí estás con... ¡Ca mayúscula! En un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer la previa del evento que nos atañe esta semana que es un Ragtulori del señor de Kylo Reilly que me ha sorprendido bastante que fuera este luchador de NXT ahora explicaré por qué y vamos a hacer también más cositas, tengo aquí apuntado en el papel si me lo permitís que vamos a hablar del calendario nuevo del mes que ya sabéis que con nuevo mes llega un nuevo calendario lo nuevo que ha llegado la supertienda con el mes de septiembre también que ha llegado y bueno, un par de cositas más como por ejemplo abrir los paquetes de tickets que tenemos del Rewardmania este así que vamos a entrar y lo primero que veis aquí abajo es que no tenemos nuevos reset Adam Cole ha sido el último reset que hemos tenido por cierto, que nos va a venir muy bien, ahora lo veremos porque en el Ragtulori y nada, vamos a empezar primero con el evento con la previa de este evento del señor de Kylo Reilly que como digo, me sorprendió que fuera este chico porque algún suscriptor me preguntó oye Krustas, ¿quién crees que pueda ser la carta? porque a mí siempre me gusta teorizar creo que es algo que tiene mi canal que muchos otros canales no tienen y creo que es algo interesante que es que siempre intento teorizar quién puede ser la carta de evento y bueno, yo dije, bueno, será alguien del tipo Damien Priest o alguien así, ¿no? alguien que está siendo relevante estas últimas semanas y yo dije, pero me gustaría que fuera o Baron Corbin con este nuevo personaje de Happy Corbin y demás o Nakamura, ahora que gana el Campeonato Intercontinental y está teniendo relevancia porque oye, Nakamura hace mucho tiempo que no tiene una carta de evento como tal creo que la última fue en WrestleMania básica, la temporada 2, algo así no me acuerdo y me gusta, dije que me gustaría que fueran eso, ¿no? pero aún así superaron mis expectativas porque Kylo Reilly, chicos creo que, no decir creo nunca ha tenido una carta de evento como tal o sea, ha tenido cartas de fusiones cartas de estas de primavera, de verón y demás pero carta de evento nunca ha tenido en primera que tiene una carta de evento y está muy chula, ¿no? porque es una carta de evento como tal como creo que deberían ser todas las cartas de evento que es actualizando el personaje, ¿no? muchas cartas de evento como que simplemente se dedican a tener un render nuevo y ya está pero esta carta de Kylo Reilly actualiza su personaje actual, ¿no? porque creo que las últimas cartas no no están tan actualizadas pero esta sí así que vamos a empezar primera cartita del evento es una cartita elemental de Kid Lee carta básica seguimos con una cartita Summer Slam que es una cartita del señor de Montesford ya sabéis que me encanta este chico ahem, no luego tenemos carta biomecánica de Pete Dan básica también y aquí ya me sorprende un poquito porque tenemos una cartita especial de alguien que dije yo que podía ser carta evento que es el señor de Nakamura en enjambre pero cartita especial de verano ojo, cuidado bueno, no, de verano no creo que estas son las de las de primavera, ¿no? creo que sí, creo que sí no lo sé pero bueno, carta de Nakamura de primavera que creo que no tengo luego tenemos a Drew McIntyre tenemos a AJ Style Royal Rumble 21 básica tenemos a Stone Cold de WrestleMania 37 básica Biggie en Forjada básica y aquí es lo que decía, ¿no? carta Summerland 2020 carta de Adam Cole básica que bueno, como sabéis me hacía pro de hecho ya la tengo pro con lo cual ahora me va a servir para fortalecer a nivel 1 con lo cual esto está muy pero que muy bien o sea, fortalezco una carta Summerland prácticamente no vamos a empezar la categoría a ver, ya tenemos casi un mes, ¿no? de categoría, pero yo creo que está bien fortalecer cartas así ya, ¿no? en el primer mes luego como no, la carta de Kylo Reilly, ¿no? de evento como digo, a mí me gusta mucho porque actualiza el personaje aparte de que como digo Kylo Reilly no tenía carta de evento y está muy chula, ¿no? así que oye, genial Kylo Reilly carta de evento me la voy a sacar básica no voy a ir a por mejoras ni nada así que bueno, esto es el evento y ahora vamos a empezar, ¿no? con las novedades y vamos a empezar con la supertienda porque esta es yo un poco lo más flojo la verdad es que me ha decepcionado no decir bastante porque bueno sí que es verdad que tampoco es que siempre me dan superrecompensas, ¿no? pero como que como que van a peor por así decirlo, ¿no? así que bueno me meto por aquí rápido chicos y bueno aquí supertienda y bueno tenemos ahí a los usos, ¿no? las cartas de Mon in the Bank que ya canjé por Yeyuso que os sabéis ya la tengo en pro y bueno lo primero de todo es que hay que unirse como siempre al paquete este de paquete mixto y demás y bueno esto la verdad es que no lo han cambiado mucho siguen con las mismas cartas de evento y demás quitaron a Edfin CF en el chat y bueno lo primero de todo es que ya se pueden canjear cartas SummerSlam 20 básicas por la módica cantidad de 15.000 supercoins lo cual no me parece mal te dan una carta SummerSlam aleatoria puede ser chico puede ser chica y tal me parece bien o que me parece un poco extraño ¿no? que ya puedas conseguir cartas SummerSlam normalmente suele tardar dos meses tres y aquí ya puedes canjear ¿no? así que me parece raro pero bueno también me parece bien para la gente que quiera empezar a sacar cartas SummerSlam pues bueno pues aquí lo tienen y a mí lo que más me interesa normalmente son las cartas especiales ¿no? que se pueden canjear por supercoins y demás y como digo me voy a decir un poco porque ya no es como que hay un paquete y puedes canjear por así decirlo ese paquete y a lo mejor hay varias cartas ¿no? pues yo que sé imaginaros en carta Bemoz que en ese paquete a lo mejor podía canjear y te podía tocar Alexa Bliss te voy a tocar espera mejor con esta mano te podía tocar Alexa Bliss te podía tocar Defins y te podía tocar Rey Misterio pues ahora parece que va a ser solo carta única lo podemos ver aquí en la categoría forjada ¿no? porque aquí por ejemplo solo te van a dar a Mister T no sé si es que a lo mejor era solo la única carta que he sacado especial en WrestleMania 37 como digo ahora mismo no lo sé y tampoco me voy a parar a mirarlo y demás pero solo puede tocarte este Mister T y la verdad es que este Mister T yo me lo saqué mucha gente se lo sacó lógicamente es lo normal puedes hacerlo pro pero sinceramente a mí no me interesa bueno más que WrestleMania 37 perdón es forjada es forjada que me estoy viniendo arriba perdóname carta forjada pero bueno código carta forjada Mister T única luego en WrestleMania 37 lo que dije ahora es carta única aquí puedes canjear por este André el gigante que está muy guapo o sea yo recomiendo de verdad que si os sobran las Super Coins y tenéis interés en esta carta la canjeéis a mí me parece que tienen las mejores cartas que hay en el juego yo no la voy a canjear porque ya la tengo hecha en Pro tuve suerte y me tocó el segundo así que no la voy a canjear pero bueno yo os lo recomiendo si os sobran Super Coins y bueno luego en Royal Rumble tenemos aquí las cartas estas de de verano que aquí ya sí que te voy a tocar varias te voy a tocar por ejemplo Tomas O'Champa Carmela los Viking Raiders y Timothy Thatcher este Timothy Thatcher sin más no yo creo que ya estas cartas no interesan y bueno ya el resto pues no hay cartas especiales y bueno los reversos son este de Lynn Morgan que me sorprendió porque Lynn Morgan no está haciendo nada en SmackDown la verdad sí que dice ah quiero ser retadora pero no está haciendo nada así que bueno pues este reverso que me parece que está chulo pero vamos que tampoco es ninguna maravilla no nos vamos a engañar y este reverso retro en Akamura que sí que es verdad que yo en su momento quería canjear que está muy chulo y que de hecho probablemente canjé probablemente canjé pero bueno que tampoco es ninguna maravilla esta Super Tienda la verdad es que como digo ha decepcionado pero bueno aquí está hay que informar sobre ello y yo creo que lo más interesante del mes que ha llegado es esto el calendario el calendario de eventos porque hay cositas chicos hay cositas y bueno primero de todo es que vamos a comentar los eventos rápidamente tenemos esta semana ya sabéis esta semana tenemos Road to Glory de Kylo Reilly la semana que viene tenemos Red Domination también de Kylo Reilly para hacerle pros sin más eventos normales y luego a mediados del mes de septiembre chicos vuelve el evento Ranked vuelve con un evento de Last Man Standing cosa que a ver a mi me viene mal porque es cuando empiezo las clases yo empiezo el lunes 13 las clases con lo cual ya para ese fin de semana ya habré empezado en dinámica de empezar a trabajar de hacer cosas y demás pero bueno tampoco creo que esté tan atareado como para no jugar en Last Man Standing pero digo ya me molesta ahí que lo hayan puesto ahí tan pronto pero bueno lo que más me sorprende es que hayan puesto un evento Ranked también como tan pronto o sea normalmente lo que suele pasar es que como ha pasado no ponen un evento tan pronto Ranked a lo mejor el mes siguiente lo que hacen es que no ponen un evento Ranked para descansarlo un poquito y a ver si es verdad que no que septiembre tiene 5 eventos lo estáis viendo ahí es cosa rara también pero a lo mejor que le hubieran puesto el último evento pues no sorprende porque lo ponen de cuarta carta de evento especial y tan pronto pero bueno mejor también digo y es lo que he dicho a mucha gente que me la pregunto y demás mejor Last Man Standing a Clash of Champions chicos no nos vamos a quejar luego ya después de Last Man Standing tenemos el World Games regresa World Games con esta ya sabéis que esta nueva actualización de que son menos puntos con lo cual a mi me gustó ya lo dije en ese vídeo espero que vosotros también y luego ya pues cerramos con Giants cosa que bueno creo que es la primera vez en un mes que está en los cuatro eventos básicos y unos rankings que encima Last Man Standing con lo cual pues bueno estos son los eventos también en este mes vuelve Chat Topper que si recordáis era esta dinámica del tipo Reward Mania y demás que lo que era era básicamente cumplir misiones y cuando las cumplías te dabas puntos y cuando más puntos tenías más alto estabas en una tabla de clasificación y te daban unas recompensas u otras o sea imaginaos que por ejemplo era jugar partidas del modo salvaje cuanto más partidas del modo salvaje más puntos te daban y cuanto más puntos te daban más alto entrados para conseguir puntos esto era por si no os acordáis creo que tengo algún de hecho algún vídeo de Chat Topper echar un vistazo pero esto es para que refresquéis memoria de lo que era si os habéis olvidado luego también vamos a tener aquí este día el regreso de las equipaciones en Gatoria Summerland con lo cual bueno también está bien y creo también que va a haber un evento de fusiones por aquí y algo así que pone prepárate para algo intenso que no sé si esto es Chat Topper o si es que va a haber un evento de fusiones Chat Topper regresa seguro eso es lo que han dicho y no sé si es que también habrá un evento de como digo de fusiones también comentar lo que se nos viene que parece que se nos van a venir también cartas de String Edition este mes regresan también digo que ya iba siendo hora de que regresasen porque hacía mucho que no las teníamos aquí esto es lo que me raya un poco es que tenemos dos días seguidos carta Royal Rumble de premio tenemos aquí una a los cinco días en los diez días tenemos otra esto normalmente no lo suelen hacer no suelen repetir categoría de premios a no ser por supuesto que se vaya a venir una nueva categoría no quiero decir que vaya a venir una nueva categoría pero esto es lo que viene a ser habitual luego aquí tenemos el día 15 que nos van a dar un reverso que es decir que está muy muy chulo me gusta mucho no voy a engañar a nadie y luego tenemos aquí lo que decía cartas stream edition desde categoría Summerland 2020 hasta categoría Bemoth pudiendo tocar ese John Cena que está muy chulo y por último una cartita forjada ya sabéis que esto ya no es de interés las cartas forjadas pero bueno ahí están y esto es lo que os decía que me raya un poco que tengamos dos cartas Royal Rumble de premio nada más empezar porque no viene a ser lo normal pero bueno lo que digo igual actualizan las recompensas más adelante y lo cambian pero bueno a priori como digo no es lo normal digo que podéis regresar a las cartas stream edition porque aquí tenemos este paquete que te van a dar una carta y oye para cerrar la categoría Summerland 2021 estaría bien de hecho en Summerland 2020 veis que también cerraron con cartas stream edition o sea que podría ser y ahora por último antes de cerrar este vídeo creo que está siendo un vídeo completito vamos a venirnos aquí a coleccionables si vamos a canjear nuestros tickets porque ya queda un día 9 horas probablemente mañana no tengáis vídeo probablemente no lo sé a lo mejor el sábado si tenéis a lo mejor directo jugando un poco Rock to Glory no lo sé tendré que verlo si veis que que hay el típico vídeo este de preparación de directo y demás en mi canal jugando Rock to Glory echarle un vistazo porque será que hay directo pero como digo no lo sé porque no dependo de mí sino de que mi familia me deje un sitio para hacer directo así que bueno como digo vamos a canjear aquí un poquito de estos tickets porque quedan un día 9 horas no creo que que me depara mucho más o sea de hecho este que era el tocho este este como decir lo sorteo era el tocho y no lo pude jugar porque no estuve con el móvil con lo cual me perdí un sorteo tocho pero bueno como digo como no creo que tampoco consiga muchos más tickets y me da para más pues bueno vamos a canjearlos se pueden canjear los tickets normales aquí por elecciones del tablero este te da 5 y el de arriba te da 25 bueno por si ya os interesa pues están ahí y bueno con los tickets estos de staff podríamos conseguir elecciones del tablero podríamos conseguir managers de cualquier tipo y desde creo que es categoría vanguardia hasta bueno es categoría biomecánica hasta SummerSlam luego está este canjeo de 10 tickets por Roman Reigns que es el que vamos a canjear a ver si nos toca este Roman Reigns y lo hacemos pro y luego está el de 20 que te dan esto de cumpleaños que es lo mío que el de Roman Reigns solo que en vez de que te toque un Roman Reigns es una carta aleatoria así que bueno como tenemos 20 y 22 tickets de staff vamos a canjear dos paquetes de estos de los de Roman Reigns así tenemos suerte ¿no? si no me toca el Roman Reigns este el Summerland 2021 mi derecho es o el Forjada para hacerle pro que no le tengo en pro o el Bemoth para fortalecerle a nivel 3 porque le tengo a fortalecimiento a nivel 2 y no sé si lo sabéis creo que sí que lo he dicho alguna vez pero yo colecciono cartas de Roman Reigns en el sentido de que no me vale solo contenerlas en el en el catálogo sino que también me gusta tenerlas en cada categoría la carta de Roman Reigns fortalecida hasta nivel 3 porque Roman Reigns es mi luchador favorito y me gusta tenerlas así ya está soy un friki pero bueno entonces tengo todas exceptuando la Bemoth que la tengo a fortalecimiento a nivel 2 me quedaría un nivel y a fortalecimiento al 3 y como digo me queda el Roman Reigns para Forjada para hacerle pro y el Summer Lamp también para hacerle pro así que vamos a canjear el primero a ver si tenemos suerte si quieres comprar la receta de ups todo Roman pues sí quiero hacerlo quiero que me toque un Roman y a ver si tenemos un poquito de suerte a ver quién es vamos a canjearlo en 3 a ver en 3 en 2 en 1 y pum tenemos el Roman Reigns Royal Rumble que no me vale nada porque como digo ya tengo fortalecido a nivel 3 pero bueno esto de todas formas viene bien siempre para tirar fusiones y demás así que tampoco me quejo y vamos a hacer con el segundo con el segundo paquetito a ver si tienes un poquito más de suerte que a ver si es el como digo o el Bemoth o el Forjada o el Summer Lamp eso es lo que me valen vamos a canjear en 5 ahora en 4 en 3 en 2 en 1 y pum vamos a ello y es otra vez el Royal Rumble chicos un poquito F porque ha tocado el mismo si hubiera variado un poquito pues me habría ido un poco más contento pero bueno tampoco nos vamos a quejar la verdad es que la probabilidad la estuve viendo el otro día y que te tocase un Roman Reigns en 2021 era menos de un 1% o un 1% el Forjada era un 5% o algo así o sea que era bastante difícil pero bueno chavales creo que está siendo un vídeo completito este 16 minutos pero hemos hecho muchas cosas hemos hecho previa hemos hablado de calendario de supertienda y también hemos canjeado estos estos tickets de Roman Reigns nada por último antes de cerrar que en el miércoles salvaje me tocó este señor de Wesley en Summerland con lo cual me reto el miércoles salvaje que os toca a vosotros dejádmelo aquí abajo en comentarios y nada gente espero que os haya gustado este vídeo que os hayáis entretenido y divertido y nada nos vemos como digo si puedo hacer directo el sábado el sábado si no ya pues probablemente el domingo terminando este Roat to Glory del señor de Kylo Reigns así que aaaaa adiós